venga continuamos en la edición de lunes de la hora roja y blanca y también nos sumamos al canal de youtube de conexión sporting estamos ya viendo a través de videollamada las caras de nuestros contretulios de hoy los habituales como alberto me anato pufartón que tal alberto cómo estás hola a todos hola a algo distinto y en tu plató de televisión muy bien pablo álvarez qué tal como estás muy buenas juan pues nada aquí estamos una semana una semana más con el mismo decorado de la tertulia anterior para que luego no me digáis que cambio es un piso de 300 metros cuadrados podéis andar cambiando cada día de decorado y de escenario está bien bueno y se incorpora también con nosotros a la tertulia de la ficción diego garcía monsalve que es el presidente de la peña sporting y está de madrid al cielo así que hasta la capital de españa nos vamos hola diego muy buenas hola juan qué tal como lo lleváis por ahí lo primero en madrid cómo está la cosa con ese 0,5 que tenéis de fase esa cosa rara que se han inventado bueno pues nada así un poco yo lo que afecta es al pequeño comercio que con restricciones y demás y que pueden abrir pequeño comercio a las tiendas y demás que bueno que hoy hoy ya se veía un poco más de ambiente más tiendas abiertas y bueno un pequeño alivio un pequeño alivio para los pequeños comerciantes y en principio poco más poco más que eso los horarios de salir y tal todo sigue igual no poder moverte del municipio y en principio muy parecido no ser esa ese pequeño cambio bueno hoy hemos visto no sé si habéis visto imágenes de cómo está la playa de la barceloneta en barcelona que parecía que yo un anuncio de no sé de esos teletiendas de las tres de la madrugada unos haciendo deporte otros boxeando otros saltando otros con el perro parecía que yo no sé una cosa extraña no lo viste no alberto si lo vi lo vi lo vi estaba 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 aquí hasta atrás hasta 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 los topes y eso que está más de cero todavía no han avanzado en cataluña pero estaba hasta atrás estaba hasta a tope sí 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 aquí aquí con este tipo que tenemos la verdad que da ganas también de ir a la playa si no vosotros que podéis afortunados vosotros digo yo que estamos en zona de interior lo tenemos más complicado aquí tenemos una temperatura muy buena y ganas de ir a la playa mañana mañana yo voy a estas salinas a dar un un chapote a ver qué pasa muy bien Diego decías el problema el problema de aquí es que claro aquí bueno aquí ya estamos a casi 30 grados y hoy hace un calor ya de muerte y el problema es que por ejemplo aquí en madrid están cerrados los parques entonces al final hay aglomeraciones de una cosa que no se entiende muy bien porque al final a todos los aledaños del retiro de juan carlos de todos los los grandes es la casa de campo todo está todo al final cerrado y la gente se acumula alrededor del parque no se entiende muy bien porque no no permiten un poco en esos grandes espacios verdes por eso está lleno de gente en núñez de goa goya serrano y estas calles claro porque no pueden ir a los parques luego dicen que porque se juntan ahí la gente claro es que no hay parques donde ir sí 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 claro que claro que sí bueno vamos a hablar un poquito de fútbol si os parece cualquier cosa que queráis comentar ya sabéis que aquí nunca hay guiones podéis decir lo que os apetezca tanto de fútbol del virus de la sociedad de política de economía de lo que queráis pero bueno parece que el sporting ya está entrenando con cierta normalidad nueva normalidad esta que la ponen hasta con mayúsculas ahora en en el BOE en las notas del gobierno pero bueno entrenan hoy han entrenado de 10 en 10 en grupillos se ha visto además en la web del sporting un vídeo muy chulo con los distintos grupos de trabajo por al menos una pachanguilla cinco contra cinco ya pueden jugar pueden tocar balón volver a sentirse otra vez futbolistas y decía yukic que los ve muy bien que han estado haciendo todos bien su trabajo y que está y que es muy optimista de cara a los 11 partidos que quedan pablo bueno digamos que es un poquitín el mensaje político políticamente correcto que todo entrenador tiene que enviar a la prensa y a la afición todos sabemos sin ser unos preparadores físicos profesionales que el estado físico de los jugadores va a estar lejos de ser el óptimo porque bueno pues se hubieran tenido que necesitar de una pretemporada o de una mini pretemporada para ponerse a tono precisamente esta misma mañana estaba leyendo unas declaraciones de un conocido preparador físico a nivel internacional que decía que bueno pues los músculos de los futbolistas necesitan oxigenarse cada 10-15 minutos para poder luego acometer el esfuerzo que requieren en los partidos claro los niveles de fuerza y de capacidad aeróbica que van a tener en estos momentos van a estar lejos de ser los los adecuados por lo tanto el riesgo de lesiones va a ser muy alto la prueba la tenemos en la Bundesliga está este fin de semana se ha reanudado el campeonato liguero y bueno pues ha habido ocho lesionados y las previsiones es que ese número de lesionados vaya en aumento en las jornadas venideras si por ahí están ahí están todos igual quiere decir se te puede lesionar a ti manu garcía pero también se puede lesionar el mejor jugador del cádiz pero esta reflexión la hago un poquito en respuesta a las declaraciones de yukic diciendo que bueno pues se ha maravillado con el estado físico en el que han venido los jugadores y que están como motos no no van a estar como motos se hará lo que se pueda y ya veremos lo que da de sí o lo que dan de sí estos 11 partidos que quedan pero desde luego no le podemos pedir peras al olmo porque va a ser va a ser una reanudación muy extraña y no podemos pedir tampoco una brillantez en el juego porque el estado de forma es lo que va a haber está claro que esto va a ser como el refrán lo del país de los tuertos o no sé qué al final el que menos mal esté en este momento es el que va a triunfar seguramente no albert sí sí seguramente que sigue coincido con coincido con pablo ahí no ahí no podemos esperar tanto mucho sí que vamos a tener una pequeña un pequeño tiempo de recuperación de pretemporada donde donde vamos a donde vamos a los jugadores van a tomar un poco de fondo físico poco vale para para estos 11 partidos yo yo creo que va a ser suficiente por por mucho que se diga y las lesiones pues sí pues pues va a haber contracturas va a haber sobrecargas va a haber va a haber todo tipo de lesiones que es que están acostumbrados a a principio de temporada cada cada equipo no ahí no no podemos caer en eso porque todos estamos en las mismas condiciones o sea que por eso tampoco podemos esperar más va a ser más 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 de lo mismo creo vamos a ver también lo que dan decir las plantillas que también quiso valorar yukic igual es el momento para hernán santana para cordero para borja para jugadores que no han estado contando que ahora sí por por hecho pruebe van a tener que acabar siendo importantes en algún momento de la competición esto por ejemplo con el sporting de baraja en el que había un 11 tipo con rubén garcía o carmona por un lado y ni por otro que no había casi cambios lo hubiéramos pasado mal ahora no sabemos no porque en el medio por ejemplo están sin jugar últimamente nacho méndez cristian salvador a javi fuego además de pedro además de manu es decir parece que hay al menos fondo de armario no en el sporting diego o no te fías mucho no están jugando yo es que a ver tampoco yukic parecía que contara con también tenía su once tipo no también se le preguntó por borja y bueno y por hernán y no daba a entender que no contaba con ellos que sí que eran buenos futbolistas pero que buscaban más cosas que calidad y no lo sé yukic tampoco 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 se ve que cuente con los no habituales ahora otra cosa es que se va obligado claro si si es un poco lo que dice pablo si al final después esto es inédito o sea nunca ha pasado un futbolista profesional de una liga profesional estar tres meses parado dos meses y pico nunca se ha visto esto es que es una tonta incógnita y sí que puede haber propensas lesiones y veremos lo que pasa veremos lo que pasa pero a priori yukic tampoco tampoco es de contar con los no habituales no yo 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 es mi opinión no no contó con con hernán no contó con borja no contó con muchos no habituales y no sé si ahora lo que haya hablado con javi rico porque por mucho que diga que no que no haya hablado supongo que algo que algo tendrán que hablar y algo y algo tendrán que planificar por lo menos para estos 12 partidos hombre yo supongo que el director deportivo nuevo no querrá o no debería inmiscuirse en las alineaciones y demás pero bueno así que estar en contacto hablar decir ahí pues con esto igual cuento el año que viene si acaba bien o si en principio no o si claro pueden ir correcto porque yo siempre existe siempre es lo que dice lo que dice el compañero aquí lo director técnico tiene que hablar con yukis y ver los que van a seguir los que van a los descartes hablar tenían que tienen tendrían que haber hablado y bueno que no no le harán las alineaciones lógicamente pero bueno él le marcaron las pequeñas líneas no y se verá con quién se cuenta y con quién no para las próximas temporadas bueno es una incógnita todo porque yo supongo yo me pongo el papel de javi rico y quiero ver qué pasa estas 11 jornadas ver cómo trabaja el técnico ver qué jugadores de aneldo de pecho cuáles están bien cuáles están mal porque es que luego además como tiene en contrato la mayoría salvo damián que acaba el 30 de junio que esa es otra a ver qué pasa con damián y lo que pasa creo que es molinero el otro jugador que en teoría tiene contrato hasta el 30 de junio además de murilo que está cedido que eso habrá que renegociar también igual es el primer gran trabajo que tiene que hacer javi rico el llamar a portugal y decir oye vamos a ampliar aquí esto a ver cómo cómo lo hacemos pero con el resto tiene contrato ornan santana tiene contrato borja tienen contrato javi fuego muchos jugadores exacto que no estaban contando demasiado y a ver lo que decide yo creo que empiezan todos de cero y para esto este perfil de jugadores igual hasta les viene bien porque primero van a tener que jugar sí o sí en algún momento de los 11 partidos y segundo pues bueno como que parten de cero con una preparación física distinta y nueva igual para todos pablo no sólo yukic todos los entrenadores de primera y de segunda pero escúchame simeone no tiene problemas está como estaba y no y aparte es el que vino de forma interina a ver qué pasa si cumple el objetivo no pero ahora en principio que ese tiempo supongo que seguirá en el barça salvo que pierda todo no evidentemente las plantillas de los grandes clubs que disponen de un gran fondo de armario pues no no tienen los problemas que puede tener un club modesto como el sport y precisamente por eso los entrenadores de equipos modestos como el nuestro bueno pues deberían adaptarse a la nueva situación y en estos momentos pues no hay ningún recurso en la plantilla que esté de más a mi modo de ver con lo cual debería abrirse a la posibilidad de contar con esos efectivos con los que no han venido contando de forma habitual máxime si tenemos en cuenta lo que comentaba yo antes la plaga de lesiones que se va que se avecina una vez que se reanude la competición ya lo avisó eso javi fuego lo avisó el viernes creo que es cuando habló el poleso dice ojo a las lesiones a ver los futbolistas como encima él sabe de esto porque ha tenido varias lesiones tiene ya sus años y su experiencia y lo avisó en plan cuida con esto que es algo nuevo llevamos dos meses prácticamente parados aunque hayamos hecho ejercicio en casa es muy distinto ahora un mes y pico de competición luego tendrán un mes de vacaciones luego otra vez pretemporada es un baile no es que físico no duda duda te cuenta juan que cuando los entre los jugadores se vuelven de sus vacaciones en condiciones normales vuelven con un plan de entrenamiento que les proporcionan los preparadores del club en este caso ha sido diferente porque lo único que han podido hacer ha sido actividad física en sus domicilios durante el confinamiento pero no han hecho ejercicio y los preparadores físicos se están alertando sobre sobre esto cuidado porque se pueden romper muscularmente con mucha facilidad con lo cual ese es otro motivo para bueno pues contar con esos jugadores que tienes en la plantilla y que bueno que no sean de tu agrado en un momento dado como este pues pueden 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 venir bien y echar echar una mano los precedentes con yukic no son muy halagüeños en ese sentido porque bueno pues no se ha caracterizado precisamente por dar la oportunidad a esos damnificados que que tenía josé alberto que parece que son los mismos que tiene él pero bueno esperemos que sepa reinventarse que sepa redactarse y yo estoy convencido de que si les da una oportunidad no voy a poner la mano en el fuego por ninguno de ellos pero bueno jugadores experimentados como renan santana así pueden ser válidos y pueden dar un pequeño refresco pues a otros futbolistas como javi fuego que mencionabais que ya de por sí no estaba muy sobrado de físico y que son los que más van a acusar el parón bueno temas concretos que venimos hablando cada lunes con pablo con topu más o menos conozco vuestro punto de vista me falta digo aprovechando que esté con nosotros por ejemplo torrecilla javi rico por por el salmantino que te parece el cambio a mí me parece fenomenal sí sí yo yo a ver yo considero que torrecía tenía que salir pues una opinión muy personal incluso en la peña y tal hay hay gente que tenía otras opiniones y discutimos mucho sobre este tema yo creo que no estás hablando en nombre de la peña de madrid al cielo sino que hablas en no 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 para nada para nada para nada hay algún torrecista por ahí te llegan de la cervecería evia te tiran de las orejas me tiran de las orejas no no yo personalmente creo que tenía que salir no no consiguió los objetivos que se le demandaban bueno a nivel de jugadores y de entrenadores tampoco estuvo acertado aunque sí que hubo algunos algunos aciertos otros sí que sí que sí que bueno dicen que a nivel económico que bueno me dio valor o que bueno como que no 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 fue malo en ese sentido pero bueno saco perres saco perres en las ventas sí eso por ese por ese sentido sí que sí que hablan bien del pero vamos al final no deportivo no 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 consiguen los objetivos y bueno javi rico a ver es una persona que aparte de que es de la cantera ha jugado en el sporting ha estado años conoce la cantera es de gijón ha estado en equipos primero con el puente vedra ha estado años subió con el puente vedra a segunda luego ha estado equipos de como valladolid zaragoza y sobre todo en un equipo como la real sociedad que bueno es un equipo que apuesta por la cantera que es un equipo muy potente y bueno a priori siendo un desconocido a nivel de secretaria técnica quizás sin un gran renombre lo que parece bueno a mí me gusta que es una persona de la casa que tiene una trayectoria por equipos de cierta entidad y bueno a ver volvemos a lo mismo el al final sus primeras palabras siempre bueno vamos a tirar de mareo vamos a apoyar bueno lo que lo que lo que hay que decir veremos a ver al final lo que hace pero bueno también a priori el cambio me parece me parece acertado y bueno ahora ojalá ojalá que vaya bien su suerte será la nuestra correcto topus un poco el modelo que nos ilusiona el de la real sociedad o del atleti debilado decir oye tenemos una cantera vamos a aprovechar la que hay gente buena no es sacar jugadores por sacar porque sí que hay nivel jugadores con mucho potencial que tenemos ya en el primer equipo y en categorías inferiores y luego también que el que venga de fuera que mejore de verdad lo que hay que no vengan coffees y robin los y sandados de la vida no que venga que venga la gente que tenga que venir que vengan que vengan dos o tres pero que marque la calidad no 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 pedimos que vengan 16 cada año como como pasamos estos últimos años también y con ico también por eso te digo que pasó los últimos años que vengan dos o tres jugadores pero que de verdad que marque la calidad en la real sociedad pues mira subieron gente de la cantera tienen a tienen a odegar cedido y por madrid pero 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 bueno marcó la calidad y marcó la calidad del equipo y si es un equipo ahora consolidado arriba del todo y que estáis y perfectamente la juventud con la veteranía de los de los de la gente no creo que en el sporting ese modelo puede puede triunfar claramente teniendo mareos y de verdad y si de verdad de una vez apuestan por mareo claro esas otras y de verdad no 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 lo dicen de boquillas solamente sino que apuestan de verdad por 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 mareo tirando de mareo de de verdad hay gente que muy muy válida y que puede y que puede llevarnos para arriba correcto pablo es eso no y además un factor que los equipos vascos cuando venden o es por la cláusula o si no quieren no venden no tienen problemas económicos hemos visto 80 millones por quepa 45 por javi martínez ahora la real pedía los 75 de la cláusula de yar zabal como no les ha pagado pues se lo queda y sigue siendo la estrella del equipo un canterano aquí eso con johnny fue imposible se marchó gratis por no hablar de villa por no hablar de tantos jugadores que hemos vendido por dos milloninos tres un poco lo que lo que daban por ellos no que luego como valían mucho más si yo siempre digo que nos tenemos que fijar en el modelo vasco porque los equipos vascos al igual que el sporting son equipos de cantera históricamente se han nutrido de jugadores de la cantera y bueno pues la idiosincrasia del atletico no es diferente porque tiene un modelo que solamente está basado en en jugadores vascos o navarros pero bueno la real sociedad que si ficha jugadores foráneos y bueno si españoles de cualquier de cualquier autonomía bueno pues es un equipo que se caracteriza por hacer buenos fichajes lleva varias temporadas acertando con las incorporaciones con la gente que que sube de del filial y bueno es un poquitín en el espejo en el que nos tenemos que mirar y luego como tú apuntas cuando un jugador nuestro despunte y sea un referente del equipo no mal venderlo ni ni regalarlo en temporadas recientes bueno digamos que el consejo de administración tenía siempre la disculpa de decirnos que el club necesitaba liquidez necesitaba pagar sus deudas sanear las cuentas y que bueno pues que cualquier venta de jugadores salir aliviaría las las arcas bueno en estos momentos nos están vendiendo que el club está saneado que no hay una necesidad imperiosa de vender jugadores con lo cual bueno pues lo que hay que hacer es fichar bien estoy de acuerdo con vosotros traer pocos jugadores pero que marquen la diferencia que lleven el peso de el equipo y luego complementarlo con jugadores de la cantera que a ilusión desde luego los que vengan de fuera no no les van a ganar no les van a superar y si entre eso conseguimos bueno pues estabilizar el equipo y apostar pues verdaderamente por por ese modelo yo estoy convencido de que tarde o temprano los los frutos llegarán quizás los aficionados tenemos que también tener un poco de paciencia porque si nos basamos en mareo tampoco podemos exigirles de buenas a primeras resultados inmediatos quizás eso necesita un poco más de eso hay que buscar un equilibrio entre el proyecto de verdad de mareo y la inmediatez que todo el mundo pedimos si queremos aunque eso no es incompatible de mirar el sporting de los guajes que por obligación salieron a ir guerrero a les menéndez a les barrera y subieron a primera casi de calle aunque con esa última incertidumbre de lugo y de girona nadie apostaba así nadie apostaba un duro por el sporting de abelardo y sin embargo bueno subimos y bueno hicimos una temporada yo diría que muy digna porque éramos un equipo muy difícil de batir que se dejaba el alma en cada partido bueno pues ese es el espíritu a recuperar correcto otro tema que os quería sacar sobre todo a diego tú formas parte eres presidente de la peña esportingista de madrid al cielo adentro de un ip es no digo si no me equivoco si un ip si bien hablábamos la semana pero de hecho nuestro anterior nuestro anterior presidente es verdad que yo accedí al cargo porque él bueno al final por motivos laborales se fue a gijón adrián que será ahora el presidente de uniprés sí 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 es como el típico alcalde de pueblo que llega presidente autonómico y luego ministro y presidente del gobierno sí 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 acabará de presidente del sporting o de la federación asturiana de fútbol o algo de este paso a ver veremos a ver veremos a ver hombre el chaval lo vale a ver a ver a ver a ver a dónde acaba a ver adrián un crack sí señor bueno te decía yo hablábamos con él la semana pasada por ese posicionamiento de unipés junto con fasfe para pedir que no hubiera fútbol mientras no dejen que entre la gente las gradas no fútbol o sea no público no fútbol venía a ser la petición mucha gente lo apoya mucha gente aficionados dicen oye si no podemos ir al campo que pues que no se juegue y se espera el tiempo que va a faltar tú eres partidario a nivel particular de que se frene todo es que es que siendo realistas esto al final el fútbol es un negocio que mueve muchísimos millones muchísimos 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 y es que eso yo yo lo veo un poco utopía no bueno por supuesto que que sí que además se ven los partidos yo he estado viendo aquí los partidos alemania y se ve totalmente descafeinado y tal pero el negocio ahora mismo es muy difícil de parar o sea estaba claro que al final iba a haber fútbol sí o sí yo por supuesto que soy partidario de que haya gente en el campo pero al final el papel del del aficionado cada vez a menguao 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 que tú al final pagas un pagas un al año un abono que te da derecho a un asiento en el molinón y ya está y bueno yo 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 lo veía claro desde el principio que esto iba iba a haber fútbol estaba claro y bueno lo acepto porque porque entiendo que que dependen muchísimos intereses de ahí y que y que estaba claro que iba a ser así topu querías decir algo me parece no 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 estoy estoy totalmente de acuerdo con 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 mi compañero no y y con con diego y y el fútbol es el mayor negocio del mundo que hay y y lógicamente el fútbol cada vez los 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 aficionados pintamos menos en esto y ya no sé y ya nos va a alegrar que haya que haya fútbol en la tele sin o como o con aficionado claro pero es de lo que venimos el confinamiento del aburrimiento tú ahora como aficionado al fútbol como alberto meana quieres que haya partidos sin público o o no o quieres que se pare todo no 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 yo 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 quiero que haya partidos con público pero si ahora mismo pero si pero si pero pero si pero pero si pero pero si los pero si los riesgos sanitarios implica 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 una una anormalidad en la cual pues el 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 no puede ir al 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 partido pues yo prefiero fútbol eso eso está clarísimo y tú pablo de 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 todas formas pablo precisamente hoy en en el diario marca no sé si habéis tenido la oportunidad de de leerlo el redactor jefe de de marca roberto palomar reflexionaba sobre esto mismo que estamos ahora comentando y bueno pues a juicio de él bueno pues si es verdad que el que no haya público en las gradas le quita ese esa visión ese toque romanticista de romanticismo al fútbol pero al fin y a la postre lo importante es que haya una portería un balón y 11 contra 11 y eso ya es fútbol los partidos cambia totalmente jugarlos a puerta vacía sin público porque tienes una sensación como de polideportivo vacío y bueno pues los sonidos se te hacen muy extraños y no digamos para los propios jugadores pero coincido con vosotros el fútbol es una máquina ingente de hacer dinero y todos sabíamos que no iba a permanecer parado mucho tiempo que el motor del fútbol es el dinero sí claro pero como de cualquier otra actividad profesional y los clubs no se pueden permitir renunciar al a los ingresos que perciben de las televisiones ya van a perder una parte de sus ingresos con el taquillaje mientras se tengan que jugar los partidos a puerta vacía pero claro la principal fuente de ingresos que actualmente tienen son las televisiones y mientras las televisiones sigan pagando aunque se juegue a puerta vacía pues el fútbol tiene que echar a caminar y no podemos olvidar cuidado pablo perdona con eso porque los bares al estar al 50% muchos no han abierto muchos han quebrado ya no pagan tampoco la cuota de las teles y las teles van a tener menos dinero para pagar a los clubes y a subir los clubes para los jugadores es un círculo pero bueno se tendrán que readaptar de acuerdo que viene una época de vacas flacas no sólo para el fútbol sino para toda la sociedad en general y eso a lo mejor se traduce en que en el próximo mercado de fichajes pues veamos que los equipos apenas se pueden se pueden reforzar pero bueno la realidad que tenemos es esta no es otra cambio de cromos supongo yo te cedo uno tú me cedes otro tú un descarte de aquí a cambio de otro de allá pero eso va a ser una coyuntura para todos los deportes para todos los deportes va a ser una coyuntura porque prácticamente todos los deportes viven ahora mismo de las televisiones entonces eso 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 va a ser una coyuntura muy especial no hombre no el el hockey sobre patines por ejemplo que tiene una crisis amparado la liga no vive de las teles y la mayoría y el badminton no vive de las teles pero el tenis la fórmula 1 el baloncesto y el fútbol y bueno y ahí el béisbol pero poco más no juan tampoco nos podemos olvidar de un detalle importante a las instituciones al gobierno de turno no vamos a particularizar en unos colores o en otros vamos a referirnos a este gobierno que tenemos ahora pero la situación sería idéntica si gobernase otro partido de cualquier otro color le interesa que el fútbol se ponga en marcha claro porque el fútbol ha sido siempre el opio del pueblo y tú mientras mantengas a una pan y circo a un gran sector de la población entretenido con el fútbol pues no van a estar pensando en otras cosas mira si a las 9 si a las 9 hay un partido que juega el barça o el madrid no hay tanta gente dando caceroladas contra el gobierno si nosotros estamos hablando de cómo jugó el sport y el planteamiento de yukic no hablamos de quizá de política de coronavirus y de la gestión que está está claro que cualquier autoridad desde el alcalde de madrid al presidente del gobierno quieren que haya ocio para que la gente no hable tanto de su gestión eso es evidente pero bueno cada uno está en su derecho también de defender su sector yo entiendo el fútbol que quiera volver y retomar porque si no no pueden pagar salarios y sería un problema importante sí pero la de cuenta la de cuenta juan que es que estamos hablando de que va el fútbol va a volver y primero está está entrenando en todas las comunidades autónomas todos los equipos tienen licencia estén en fase 0 fase 1 sí están entrenando igual estamos hablando de que toda la cuenta el potencial que tiene este deporte y los intereses que se mueve que se vuelve a volver fútbol antes que los niños a la escuela porque hablan los hoteles o sea tú date cuenta el interés que destapa y los intereses y el dinero que genera y que se mueve y la importancia que tiene este deporte porque porque si lo ves así vamos se ha movido con Santiago para para que para que para que vuelva el fútbol es la gran industria del ocio de Europa yo creo ahora mismo y de España particularmente que luego hablaban otras industrias como los actores el cine las series es que nos ponemos en huelga si no nos ha yo creo que no pasa nada si ellos se ponen en huelga porque hay series que no las hemos visto todas hay un montón de películas que no hemos visto hay un montón de entretenimiento de comedias de documentales que están en muchas plataformas que podemos estar años viéndolas y todavía hay material que seguir viendo o sea el fútbol no si podemos ver un partido que repita teledeporte que está muy bien un día para entretenernos pero queremos la carnaza del día a día queremos los partidos de ahora ver si vamos a subir si no si baja el deporte si baja no sé quién si quién gana la liga la prensa de cada día la prensa claro nosotros los medios estamos ávidos de poder comentar a quién puso yukic por qué no juega borsa claro es distinto al cine otra cosa ya es los espectáculos en directo también pues de una ópera ballet estas cosas que bueno que también es verdad que te gusta más verlo el mismo teatro te gusta más verlo in situ que luego grabaciones pero yo creo que sí que el fútbol es muy necesario y por último incongruencias también del mundo del fútbol los del banquillo todos sentadinos juntos aunque lleven mascarilla en los córner sudando escupiéndose agarrándose ahí no pasa nada pero luego no pueden abrazarse para celebrar un gol esto o se juega donde se juega no Pablo cualquiera y bueno a ver son incoherencias como tú acabas de decir el fútbol es un deporte de contacto y bueno pues en algunos lances del juego es imposible guardar las distancias de seguridad entre los futbolistas lo que acabas de comentar en un saque de córner en una una barrera una barrera todos juntos ¿cómo haces? simplemente te imagines una barrera con metro y medio y un chollo para el que tira tienen que ponerlos escalonados tres delante otros dos en medio pero en la fila de atrás para el que vota la falta sería cojonudo yo creo que así más de uno la tiraría hasta afuera hasta el hecho de entrar de meter la pierna para cortar el juego pues requiere un contacto entonces se antoja complicado mira por ejemplo en la Bundesliga no se han prohibido los abrazos en las celebraciones de los futbolistas ellos entienden pues lo que tú acabas de mencionar que si jugamos jugamos con todas las de la ley si estáis sanos para jugar y han hecho test todos los que están en el campo si el de al lado ha hecho un test yo entiendo que puedo tener vida normal con el de al lado puedo abrázame a él si mi madre ha hecho un test y yo también puedo dar un beso quiero decir no entiendo que haya que tener si en teoría estás sano estás bien digo en teoría si te han hecho un test dos horas antes del partido no entiendo yo que nos pongamos si de ahí la importancia de los test si se los van a realizar con bastante frecuencia como parece ser que va a ser así bueno pues indudablemente se minimizan los riesgos con lo cual bueno pues esas medidas luego de no abrazarse evitar los contactos en algunos momentos tú imagínate ahora tiene una importancia relativa ahora jugadores como gc cuando escupió a nacho cases ahora ya atentado contra la salud pública aparte de guarro y de tarjeta roja portal ahí en atentado porque igual te transmitió sabe dios qué coronavirus o qué historias ahora por un escupito a estos que tanto le ha escupiendo cuando enfocan jugadores que después una jugada escupiendo al prado digo eso y amarilla expulsión y a desinfectar el cachuparado que japearon bueno porque esa es otra cuando vamos a volver a ver esos estadios llenos el molinón con 25.000 personas ese bernabéu ese camp no no sé si hablan incluso no la temporada que viene sino incluso la otra dios si al parecer se hablaba no lo sé yo dudo yo dudo que alguien tome la responsabilidad de de meter de meter estas cantidades de gente 80.000 personas en un estadio a medio metro uno de otro quien va a tomar esa responsabilidad y cuando se podrá no lo sé no lo sé lo dudo y bueno y es una pena porque claro los que somos aficionados y nos gusta el día de fútbol y y demás pues pues yo yo dudo bastante que a corto plazo podamos vivir vivir el fútbol como lo vivimos hasta ahora claro igual 25.000 en el molinón no pero igual si hay una especie de rotación que puedan que puedan ir 6.000 5.000 el que va a un partido que espere otros tres o cuatro para que pueda haber algo de gente eso es complicado puede haber tiros quien va a quien no va no sé no sé esto es una incertidumbre y la verdad que es difícil de saber porque no se sabe lo que va a pasar mañana claro pero yo lo veo complicado meter esas cantidades de gente y tan hacinadas como estás en un campo de fútbol yo a corto plazo lo veo complicado pues sí Alberto no sí sí yo también yo pienso como digo yo lo veo yo lo veo muy complicado leía el otro día que iban a que iba a tardar por lo menos un par de años en volver a la normalidad a que todos fuésemos a los espectáculos como antes íbamos ¿no? pero bueno creo que es que es una va a ser muy complicado va a ser muy complicado y sobre todo no me gustaría estar en la piel de quien tome la decisión de que todos volvamos al campo de fútbol aquí hay dos cosas una que aparezca la vacuna y a partir de ahí una vez vacunado será una gripe que se contagie se pone la vacuna y se supone que no habrá los problemas de ahora o también que haya test masivos que podemos hacer un test todas las semanas todo el mundo entonces sabremos que podemos entrar y salir a los estadios o a los bares y a todas partes Juan, están hablando virólogos y tal están hablando que la vacuna está un año o dos el SIDA se descubrió hace 35 y no tiene vacuna el Ébola hace años que se descubrió y no hay vacuna o sea no se espera una vacuna a corto plazo eso lo que dicen los expertos yo lo que oí que como estamos aquí en fase cero tienes mucho tiempo para ver la tele y de la opinión de los expertos dicen que eso no se espera a corto ni a medio plazo una vacuna que erradique el virus no se espera vamos, los expertos lo dicen que es muy, muy poco esperemos que se equivoquen esos expertos y que la tengamos pronto aunque es verdad que hay que asumir y estar preparado para lo que pueda ser y por eso te digo la solución más rápida es tener un test que podamos hacer un test que hace que salgamos de casa prácticamente que sea algo masivo que haya test como tiritas igual que los alcolímetros hay todos los del mundo y se puede detectar muy fácilmente pues que esto también se puede detectar para que podamos salir y andar por la calle con tranquilidad y el que esté limpio puede hacer vida absolutamente normal entrar a bares, ir al fútbol, abrazarse y hacer lo que hacía antes de todo esto ver veremos, ver veremos, a ver qué pasa con la situación Diego García, Peña Sportingista, de Madrid al cielo ahí con los amigos de la cervecería Evia en la calle Alcalá que vaya todo bien y que puedan abrir cuanto antes que me parece que con todo esto llevan ya tiempo también fastidiados como todos los hosteleros y más en Madrid fastidiado, sí, sí, fastidiado Manoli, que tenemos mucho contacto porque bueno, aparte de parar ahí somos amigos desde hace muchos años y fastidiado, como muchos, pues tres meses cerrado, pues con los gastos y muy complicado y nada, pues bueno, Juan, que muchísimas gracias por invitarme, un placer y un saludo para mis compañeros y que he estado muy a gusto aquí iniciándome aquí en la tertulia y que muchas gracias por contar conmigo Pues cuando quieras, Diego, gracias, un abrazo Y los habituales, Pablo Álvarez, Alberto Amiana, Topu Fartón, además Topu cambiando de escenario ¿Cómo dominas esos cromas de fondo para que parezca que estás en la calle y todo sobre la marcha? Sobre la marcha fue Sobre la marcha, y es un crack de la informática, sí señor Sí, sí, sí señor Un abrazo Alberto, gracias y Pablo, gracias Gracias por invitarnos una semana más a tu programa, Juan Y a cuidarse mucho todos, aquí en Asturias, en Madrid, en México y en todas partes Eso es, hasta la semana que viene, chao Hasta la semana que viene, chao